EXU 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 Sí, buenísima nota. Tao, comentaros primero sobre el EP, tu espíritu, porque queremos conocer un poco sobre el EP, pero también sería bueno que presentes a la banda, creo que hay muchas personas que no tienen una noción de quiénes son laquetos y podríamos hablar un poco de la banda. Hablamos de la banda y luego hablemos del EP. Bueno, como tal, la banda ya tenemos ahí varios años de estar dándole, tal vez casi como unos 7, 8 años, pero ya más seguido y más en serio la habíamos agarrado hace como un par de años que entró el Christian, el batero nuevo, y ya decidimos lo que fue, pues meternos a grabar, cuesta, cuesta el guito. Y ya por dicha se dio y ahora que salió el material, la gente lo ha tomado ahí con bastante cariño, la verdad, nos ha apoyado bastante, entonces, de nuevo, es lo que esperábamos, más bien un poquito más de lo que esperábamos, y ahí seguimos en pie de lucha. ¿Qué nos está contando The Ketos en su nuevo EP? ¿Qué le está contando a su público o a su futuro público con este EP? Las letras son muy personales, digamos, les ayudan letras ahí, más que todo de vida cotidiana, por ejemplo, bueno, esta pieza que sonó en mi memoria, esa la había escrito yo para un amigo que murió, entonces, son canciones de mucho sentimiento para todos los miembros de la banda que conocen más a fondo el porqué de las letras. A nivel de satisfacción personal, Tavo, ¿cómo te sentiste cuando ya tenían completado el EP y ya estaba listo y masterizado? Sí, eso fue demasiada alegría, la verdad, Che, porque ahí, bueno, más que todo, Ema, el guitarrista y yo hemos batallado bastante tiempo ahí para no dejar todo botado. Y ya escuchar algo de uno que ha costado tanto y, como le digo, que la gente lo apoyara así, ha sido una satisfacción demasiado grande para nosotros. Igual creo que para el resto de la banda también, pero luego Ema y el guitarrista y yo hemos ahí como llevado más el peso y, no, fue algo muy satisfactorio que nos llenó bastante, la verdad. Si entras mucho en detalle y me causa un poquito de curiosidad de eso de no dejar botada a la vara, ¿qué fue esa parte complicada para llegar a este EP o qué complicación han tenido a nivel de banda? Porque lo decís un poco como de lo intentamos, lo logramos, pero casi no se logra. ¿Cómo está el asunto? ¿Qué pasó en el camino hacia este EP? Como le digo, ya son varios años de estar en este y esas irregularidades de cada uno, ya sean problemas personales o de simple, la coordinar ahí, las cinco mentes siempre ha sido difícil y un poco de irresponsabilidad también de cada uno. Nos preparábamos nada más cuando teníamos chivos y el resto del tiempo se alejaban o nos alejábamos algunos y en eso estábamos. Sí, sí, eso sí suele pasar en todos los ámbitos de la vida, no solo musicales. Siempre hay alguien en el grupo de trabajo de la U que aparece al último y dice, ¿qué hace falta? Ya todo está hecho. O no se ha hecho nada. Exacto, y ahí fue cuando ya últimamente se hemos agarrado, se agarró más en serio el asunto de la grabada y, no, y ahí en Minis y lo que Pablo nos ayudó bastante también. Y nos tuvo paciencia. Cierto, contanos a dónde grabaron el disco y cuánto fue la duración de la grabación. Ministry Records, se llama, es Pablo Castro, se llama el muchacho, ahí estuvimos como unos seis, siete meses. En realidad, mientras se grababan todos y se cambiaban algunas cosas. ¿Van a ser chivos de celebración de la salida del disco o se van a guindar de algún otro chivo para celebrar esta salida? No, en eso estábamos, pero ahora esta salió y lo estábamos planeando, pero con lo del aniversario de Santo Remedio lo tenemos ahí para aprovechar después de... A ver qué sale por aquí. Es un poco más complicado por los lugares para tocar, desde que ya Pituzas se cerró. Sí, qué lástima. Cuesta más. Sí, cuesta un poquillo más por cercanía, lejanía. Más bien, uno no se da cuenta la noción de las distancias en la zona de Los Santos. Sí, exacto. ¿Planes para otros conciertos próximamente? ¿También podríamos recordar la fecha del aniversario de Santo Remedio de una vez? 29 de abril. 29 de abril, ojalá se pudieran dar la vueltita, porque los chivos aquí en Los Santos son bastante buenos y en realidad hay muy buenas bandas, se va a poner muy, muy, muy buenos. Y, bueno, los hermanos de Santos que la han pulseado duro, duro. Buenísimo, Tavo. Finalmente, ¿dónde podemos escuchar este nuevo EP de ¿Qué es tu espíritu? Ahorita está en todas las plataformas digitales, en YouTube, está en Spotify. Ya se subió la mayoría de plataformas, entonces por ahí estamos en todo lado. Listo, Tavo. Muchísimas gracias por el tiempo y la disposición. Lástima que no viniste a esa cabina. Te hubiera sido muy interesante tener a los dos anteños vecinos aquí en cabina. Sí, claro, ahí saludos a Chavita, más bien a mi hermanillo. Buenas tardes, Tavo. Estamos hablando entonces. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Igualmente. Vamos a ir a escuchar más música de la banda nacional de Ketos, quien está estrenando su EP Tu Espíritu. Y vamos a ir a escuchar el sencillo A Mi Manera. Seguidamente escuchamos a Conflictos Cacor. No somos delincuentes y luego más música nueva, Asalto Voluntario y su canción Cartago a pie. Solo los cartagos entendemos qué significa esto. Vamos con música y ya venimos con entrevista, Asalto Voluntario. Exu, exu, exu. Oh, cielo. Efe. Ay Efe. 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 ¡Gracias!